Música Bueno, primer partido, segunda vuelta Partido en menos de 48 horas Otro partido Y me parece que lo primero que tenemos que hacer mañana Es empezar la segunda vuelta con la cabeza limpia Que el equipo esté totalmente tranquilo Que esté preparado para empezar la segunda vuelta En la mejor disponibilidad posible Necesitamos máxima concentración mañana Máxima concentración Máxima actitud, intensidad Que no nos descentre absolutamente nada Durante los 40 minutos del partido Y trabajar 40 minutos para conseguir la victoria Empezar la segunda vuelta ganando Y lo que hago de mañana vamos a tener un equipo Que trabaja bien situaciones de bloqueo directo Que vamos a tener que estar muy centrados y muy activos En la destrucción de esa generación de ventajas Equipo con muchísimo talento y referencia con Middleton Equipo muy equilibrado Creo que ellos Construyen bien con pases Construyen bien con equilibrio Y luego un equipo con muy buen rebote ofensivo De todos sus jugadores Y ahí está un poquito la clave Espero que mantengamos el guión programado en el partido Y que no nos afecte absolutamente nada Que no estemos mirando situaciones anteriores De partidos anteriores Ni del pasado Yo creo que hemos cerrado la primera vuelta Ya hemos analizado Nos hemos reunido Hemos estado hablando En vídeo En montajes Y yo creo que lo mejor es Partir de cero Partir de segunda vuelta Y comenzar ganando Necesitamos Que nos salga un buen partido también Que tengamos acierto No cabe duda Y a ver si Si todo sale según el guión previsto ¿La marcha del lituano ¿Os crees que le afecta mucho? Bueno, era En la cuarta rotación La Bucas Y bueno Siempre Es un jugador Todos los jugadores aportan Tanto en el día a día Como en los partidos Pero bueno Tampoco tenemos que Tenemos que respetar a todo el mundo Otros tendrán más participación Están jugando con Mar Fernández A veces al cuatro Para sustituir a A la Bucas Pierden rebote Pero sí que ganan Más tiro Y está teniendo más referencia Girau Está jugando más minutos Se les está jugando muy bien Han perdido a canal Se han metido a Balmayo Creo que Es un equipo peligroso ¿Ha dado tiempo En dos días de entrenamiento A cambiar algo? ¿Hace algo diferente? Bueno Aparte de Intentar Buscar soluciones Y respuestas Hablar con los jugadores Hemos tenido dos reuniones Y la respuesta está en ellos Yo espero una buena respuesta Y bueno Tásticamente Vamos a cambiar algo De planteamiento De inicio Vamos a cambiar algo Vamos a intentar Buscar soluciones Pero bueno Yo creo que todas las respuestas Están en la cabeza De todos Y en ese sentido Por eso es tan importante Que Que empecemos Que empecemos bien El partido Y que es Segunda vuelta No No tenemos que Que estar Con lo que pasó Ni con los recuerdos Me gustaría Que todos Fuésemos positivos Que todos Vendiéramos Generáramos ilusión Porque creo que Es una palabra Que Que a veces falta Y que Y que las cosas Están ahí Que nos queda La segunda vuelta Y que Estamos en disponibilidad De hacer Estamos haciendo Las cosas bien Yo creo Por la situación De la tabla Y partidos Victorias Derrotas No No Es una situación Ni mucho menos Preocupante Pero sí que Hay cosas Que tenemos que Cambiar y mejorar Quizás Sea el partido Que menos importado Y vale Que más Os importamos Podría En eso Hemos insistido Tampoco Hay mucho tiempo Para trabajar Tásticamente Pero Somos vosotros Los mismos Que jugamos La segunda parte Contra Contra Rioja Y Yo creo que Lo más importante Somos nosotros Lo he dicho antes Necesitamos tener Concentración 40 minutos Actividad Intensidad Tensión Dinamismo Y Fuerza mental Y Necesitamos que No perdamos Esa concentración Ni esa actividad Ni ese Dinamismo Por No nos No nos No nos Podemos Desorientar Absolutamente Por nada No hay excusas Tenemos que Sería Sería bueno Para todos Hacer un buen Partido Que tengamos Acierto Y que ganemos Que al final Recojamos la victoria Y Seguir caminando ¿Y los jugadores Que te dicen Cuando Habláis Esta semana De los dos últimos Malos inicios En casa Bueno No dan muchas Explicaciones Que no sabe Que les pasa Que salen Tensionados Que salen Muy presionados Que salen Que no les salen Las cosas al principio Y que Y es verdad Que Entramos Perdemos el rigor Que es lo que he dicho antes Perdemos la concentración Y el rigor Por eso digo Que no nos Puede No podemos perder Ni la concentración Ni la disciplina Por cualquier cosa Por un mal tiro Por un Por un silbido Por un error Por una protesta Por una mala Decisión arbitral Por lo que sea No podemos perder Ni la concentración Ni la disciplina ¿Quieres decir Mario que El problema Que está habiendo Ahora en casa Es más mental ¿No? Si yo creo que si Llevamos acumulados Unas derrotas Duras Que todos Teníamos muchísima ilusión Pero Ya pasó Es decir Ya pasó Ya pasó Y es Borrón Y cuenta nueva Mente limpia Empezamos segunda vuelta Y hay que despegar Hay que ganar Y punto ¿Es mejor calendario Para vosotros En la segunda vuelta? No estoy como para mirar Ni calendarios Ni nada Bastante tengo Con pensar en Girona ¿Y las condiciones en la que viene Tenemos que cambiar la dinámica? No me preocupa Me preocupa Ojalá Se arreglen Los problemas De todo el mundo ¿No? Pero Bastante tengo yo en mi casa Y los problemas míos Que son deportivos Que no ganamos Pero espero que mañana Cambie la situación ¿Está todo la gente? Sí 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 Todo es bien ¿Más frío a esa hora Que a los monos? Me da igual No nos podemos Excusar en nada Mañana hay que salir Con el mono de trabajo La coraza Y el escudo Y Ir a tope ¿Pero si hace más frío a esa hora? Sí Claro que hace más frío Y Las sesiones de tiro Estamos sufriendo mucho Las sesiones de tiro Porque son más paradas Y Es complicado Pero Repito No quiero ni valorarlo Ni entrar en esos detalles No No nos podemos desviar Mañana Ni mañana Ni nunca Primera vuelta Ha terminado Creemos que hemos hecho el análisis 8-9 Hemos podido estar Mejor Podríamos estar octavos Novenos Con una victoria más Con dos más Con una menos Me da igual Segunda vuelta Partimos de cero Partimos de cero Y está todo el mundo Hablando bastante zumos Quizá no hablo por Canarias Y bueno Mira Lleida Es que fíjate los resultados Del otro día Lleida Fíjate Ha entrado en una barrena también Granada Fíjate El otro día Pierde con Con la Axarquía Bueno Esto es la liga Y esto nos tiene Que también Hacer un análisis De que no es fácil ganar a nadie Hablábamos de De Navarra Fíjate como está jugando Navarra De bien Y yo creo que Mira a León Que pierde en casa también Con Mallorca Que nosotros habíamos ganado en Mallorca Un equipo con problemas también Pero que Están dando un paso De decir La continuidad del club La continuidad de todos los profesionales Es ganar Y van a León Y ganan Esto Nos tiene que dar idea De que Nosotros somos capaces De ganar a cualquier equipo Pero también Puedes perder con cualquier equipo ¿Por qué? Porque si no tomamos Cada partido Con la máxima implicación En la máxima concentración En la máxima actividad Ambición Deseo Sacrificio Orgullo Solidaridad Todo lo que queráis Pues puedes perder Con cualquiera Puedes perder con cualquiera Entonces Para nosotros Yo creo que lo más importante Es lo que he dicho Que por favor Que la gente no os ayude Yo estoy Totalmente seguro De la afición Y de la gente Totalmente seguro De que están con nosotros Y vender ilusión Y que mañana Ya haya un buen ambiente En el palacio Y que ganemos Y que empecemos A seguir caminando Como estamos haciendo Intentar Que esto todavía Queda mucho En lo personal Entonces Se te ha mirado todo Que en el proyecto Estaba conmigo En varias aspectos Sí, sí Pero bueno Lo más importante Es el equipo El club Yo soy importante Yo intento hacer mi trabajo Lo mejor posible Y yo vengo limpio El otro día a entrenar Y no pasa nada Mañana es importante Todo el mundo ¿No Gustavo? Porque hay jugadores Que se les podría exigir Un poquito más O que no se están dando Con lo que quieren Mañana es importante Todo el mundo Todos Lo mismo que hablábamos antes Cuando un jugador Causa baja O está lesionado Yo siempre digo Que las lesiones A veces no se reflejan En los partidos Solo Sino en el día a día En el día a día Todos Nos hemos exigido Y así se lo han pedido A los jugadores Todos Desde El responsable Que soy yo Para lo bueno Y para lo malo El máximo responsable De todos Soy yo Y hasta el último Y no lo digo Por clasificación El último Vamos a decir Hasta el ultillero Como le dije A Pepe O a Dani El delegado O el fisio Todos Nos tenemos que Y nos vamos a exigir Un paso adelante Todos Todos Los jugadores Todo el mundo Todo el club Todos Y esto es la propuesta Que hemos hecho Y este compromiso Lo tenemos De los jugadores Y este compromiso De los jugadores